bueno qué placer qué lujo nos vamos a dar aquí en la trinchera lo digo siempre cada vez que me pasa esto y no me pasa muy seguido me pasa a veces como en este momento cuando tengo que entrevistar a gente que quiero en lo personal y que admiro terriblemente se nota vamos a hablar con una mujer con una artista gigantesca para mí en serio lo digo no porque esté del otro lado me esté escuchando sino porque se lo he dicho cada vez que me la cruzó la verdad es tremenda la voz que tienes maravillosa coincido ese es impresionante cuando la escuchas es impresionante cuando la ves arriba de un escenario cantando o como actriz es además una mujer bellísima pero como si todo esto fuera poco además tiene un corazón gigante gigante todo esto es patricia sosa y evidentemente por eso no es que nosotros vos raulo y yo la admiremos como la admiramos sino que millones de personas piensan lo mismo por eso se presenta el ópera y vende todo enseguida en una par y no alcanza no alcanza la cancha de river también iríamos y es realmente así insisto no estoy chupando las medidas la quiero y la admiro y es un placer escucharlo un ratito patricia querida cómo va bienvenida por favor qué presentación estoy regalada ahora por favor no dije nada no dije nada que no sea cierto bueno muchas gracias bueno qué lindo todo lo que estás preparando para para dentro de poco no el ópera en un fantástico tan fantástico que por eso como creo tanta gente afuera decidimos hacer la park que lo hacemos ahora 11 de agosto la cuestión es que tocar con una sinfónica yo había tocado con muchas sinfónicas viste con la nacional con claro con las de otros países pero no es lo mismo vos sabés que lo que se vivió fue una cosa maravillosa tocamos con la sinfónica que se llama aeropuerto 2000 que está patrocinada por el señor que son chicos de 17 a 22 años que vienen de sectores vulnerables y hacerse de abajo como ninguno y de repente ellos por el amor el instrumento estar estudiando desde que tienen seis años toda la escuela primaria toda la escuela secundaria y salen y forman parte de esta sinfónica entonces cuando lo ve tocando tiene otra connotación y de la connotación de que amo tanto lo que hago que no lo voy a abandonar nunca adoro tanto me asiliaste a las chicas de las chicas de los contrabajos contrabajos los contrabajos son altos pero que miren no sé metro ochenta y traerlos arriba de la espalda con su mochila el colectivo es tremendo y llegan y tocan con una felicidad y aparte sacarlos de su área de confort que es la música clásica para llevarlos a tocar rock y pop es una cosa la cara se les transforma la sonrisa es duro cuando tocaron pero ahí también está tu personalidad porque digo para esos chicos cuando alguien les dijo alguna vez mire ustedes van a tocar con patricia sosa yo me imagino que la primera vez de haber llegado con el instrumento en el hombro y con las patitas temblando pero de pronto se encuentran con vos y vos generas un clima que hace que den lo mejor no eso es importante yo le dije yo no quiero que sean mi orquesta sinfónica tocando atrás de traje y yo la cantante solita adelante para que todo me aplaude no en este momento yo quiero ser su cantante y lo único que nos diferencia a nosotros es una oportunidad es lo único entonces vamos todos juntos para adelante y viste y aplaudieron y se pusieron contentos y aparte hay canciones en el repertorio donde ellos no tocan pero les pedí que por favor intervinieran y vos no sabés porque me hacen coro tipo cancha es maravilloso así que toco con mi banda que son una planadora y con ellos los tengo a la izquierda a la sinfónica a la derecha en mi banda que se arengan unos a los otros y eso es un espectáculo te digo es una experiencia más como un espectáculo raulo date el gusto de hablar con patricia si voy a tratar de dejar de temblar y la voy a hacer que tal patricia raulo baja este saludo es un regalo es un regalo vos sabés que yo estuve triste mucho tiempo digo hoy porque porque más allá que volviste ahora en junio al óper y ahora sucede esto que estás comentando que va a ser un regalo para todos estuviste con perdidamente actuando y digo a mí me gusta la actuación me gusta pero nada yo crecí escuchando colapso nervioso y otras tantas cosas de la torre que me ayudaron a cambiar la vida yo siempre digo los artistas que te mejoran hacer persona o que te hacen mejor persona este son los que realmente terminan siendo lo que te cambian la vida la verdad vos fuiste una de ellas o sos una de ellas y yo tenía miedo a que no volvieras y habías dejado todos por la actuación yo sentí en algún momento esta mujer dejó todo para la actuación y no sé extrañaste que cantar no pero jamás dejaría este mucho tiempo este no no es que lo que pasa es que yo hacía muchas giras por el interior no estaba acá en buenos aires pero yo tenía un reemplazo en perdidamente por lo menos esta fue mi contrato no con un reemplazo porque tenía muchas cosas para hacer estuve muy cansada muy 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 cansada porque no me da el cuero viste ahora que hicimos mar del plata fue un amasijo porque a mí me encantaba estar en perdidamente pero tenía también un montón de obligaciones como cantante entonces y venía de mar del plata por tierra porque los aviones no no me daban los horarios corría salía de la función me estaba esperando un remise en la puerta así como estaba corría hacia 400 kilómetros y me subía al micro de gira y en el micro de gira hacemos los kilómetros que teníamos que hacer tocaba y la misma a la vuelta micro de gira remisa mar del plata y otra vez función o sea que quede de cama pero no nunca pensé en dejar el canto no jamás jamás obviamente en toda esta gira no porque cansan y evidentemente no sé si sacan el disfrute de subir el escenario creo que eso no te lo van a sacar nunca pero cuando la gira es muy pesada el micro es muy largo aviones que yo en un momento desgasta y a veces salió a tomarse el tiempo la rita también necesita sus tiempitos un poco un poco de vida mira a mí subir el micro de gira me da unas pilas no mira te gustan claro 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 yo necesito estar con los músicos viste yo vivo vivo así vivía así toda la vida y bueno pasa el tiempo y no me canso me dice no te cansada de estar de gira más claro no para nada aparte a veces vas a pueblos donde la hotelería no es lo mejor no claro lógico está divino esto porque la gente se mira por atender esto está divino y yo bajo y me tomo el desayuno con la gente es lo más lindo de la vida de los que con la vida me premio con eso pues es que me ha pasado amigos que te han cruzado en los lobbies de los hoteles o desayunando y hacen videitos sin que vos te des cuenta y me dicen mira saben que te admiro tanto me dice está patricia sosa tomando un café con leche en el mismo lugar si es un ser humano pero no puedo creer que pero por qué no va a tomar un café con leche donde está tomando me muero me muero no me muero con esto aparte me deben agarrar con una pacha cuando bajo del micro yo salgo de dor porque yo duermo mucho y cuando salgo del micro que tenemos un montón de camas en el micro es maravilloso yo bajo imagínate que cuando estoy despeinada tengo los pelos como los tengo imagínate cuando estoy despeinada es una desgracia entonces salgo de ahí ahora fotos patricia quienes te escuchamos desde hace mucho bueno reconocemos viste tus influencias que bueno obviamente vienen del rock del soul este seguramente hay algo de blusa y atrás y desde ya de pop a mí me gusta a veces preguntarle si uno tiene la oportunidad estaba músicos consagrados de trayectoria gente respetada y demás cómo ven la música de hoy ya sé que no puede salir a pegar a nadie y es lógico y me parece lógico pero digo no es lo mismo que cuando éramos chicos me parece a mí no sé si hay tanto profesionalismo como como había antes o no sé si el bagaje que llevan dentro están era tan es tan amplio como el que era antes como como lo ves vos mira ya hace falta mucha armonía la música de hoy no parece a mí pero hay exponentes que me gustan mucho como vos tiago perfecta acá son son exponentes mismo la ley que me parece que están 10 años adelantada su generación pero hay otros que no me gustan nada como como todo no me gustan nada porque porque todo parece centroamericano sí 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 ni medio lo que están cantando tiene una copa en la boca y parece que no tuvieran ganas de cantar viste se pone bueno pero pues hay otros que hacen una denuncia social que es importante que es buena que está bien y que me interesa escuchar esa denuncia social porque muestra una realidad que a lo mejor nosotros no tenemos este presente o no tenemos el vocabulario como para describirlo también pero hay otros que no que no me gustan nada también por el mensaje me gusta la apología de las armas no me gusta la apología de la droga me parece una rebeldía ridícula y no lleva a ninguna parte y un atraso terrible como tampoco me gusta mirar las mujeres las del escenario no las de la música hace cincuenta años cuarenta y pico de años que estamos peleando por un lugar en los escenarios y porque no es cierto y de repente ves a pibas divinas mostrando que lo único interesante es el perreo y te la pongo y te la saco el mensaje me parece de modé también me parece porque si tu mensaje viste si decís un mensaje como como para volar en la cabeza a la gente bueno desnuda da lo mismo está igual está importante pero si no realmente me parece una cosa pero vos sabés que transmitís algo importante sos una mujer que ha que se ha preparado en lo espiritual también en lo humano has trabajado mucho en ese sentido lo seguís haciendo seguís creciendo también en en ese aspecto y eso también te nutre el escenario y eso también le llega a la gente patricia mira vos sabés que me da risa porque cuando sale la gente de los conciertos de vivir la experiencia le pregunta a la gente de merchandising no vende lo que habla jajajaja público yo valoro eso yo cuando voy al cine o al teatro me doy cuenta si estuvo bien o no cuando me levanto y me acuerdo lo que pasó anoche claro pasa por ahí, si pasó ya está, cuando vos te levantás y seguís emocionado y conmovido por lo que viste bueno, esto me gustó bueno, realmente es un logro muy importante para un artista dejar un mensaje y creo que está ahí en reflexionar y decir, esta es la misión es mi misión porque si no la misión es muy efímera, es nada es, ay que lindo, me aplaudieron mira, me tocaron en la etapa de una rabita y me hicieron otra no es ese el cometido no, es poco, no es nada y además, porque uno está defendiendo un don y el don siempre es otorgado no es de uno solamente somos los forzadores quedate tranquila que cumplís con esa misión cada vez que te acercás a la gente no solo en un escenario sino en la vida se nos acaba el programa pero nada, te quiero decir una vez más que te quiero, que te admiro que te admiramos y que gracias por lo que haces así es muchas gracias y 11 de agosto Luna Park sí señora la entrada de tu cita por Tique Portal y bueno, va a estar llenísimo ya lo sé ahí estaremos te invito a toda la gente a vivir esta experiencia con la orquesta y con mi banda que va a ser genial sí señora ahí estaremos como siempre abrazo enorme gracias gracias a todos beso chau chau qué lujo, gordo qué sé yo no, yo ya estoy ya está cerremos los 23 yo ya estoy sí, sí, sí ya estoy si usted me dice mire, el programa terminó y bueno, terminó qué sé yo está bien es que terminó exactamente terminó exactamente mi amigo no, yo ya estoy